Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. A veces no podemos parar de ver películas en nuestra mente. Ver imágenes, escuchar la voz interior e imaginarnos que está pasando esto, que está pasando lo otro. O volver todo el tiempo al pasado. Donde nos contamos una y otra y otra vez, 10, 20, 30, 40 veces por día nos contamos la historia de lo que nos pasó. Y siempre de manera negativa. Esas películas que nos hacemos en la mente. Recién una persona me dijo, Rodrigo, me separé de mi mujer y estoy creyendo y estoy a cada rato pensando que ella está con otro hombre, que está teniendo sexo, que es feliz, que ya no me necesita, que ya no me quiere. Y no sé por qué pienso esto, porque no es real, me doy cuenta que no es real. Me lo dice la hermana, me lo dice la familia, porque son las películas que te muestra la mente a las cuales si vos te aferrás, te vas a bloquear, vas a crear más sufrimiento. Por supuesto que en algunas películas que nos presenta la mente hay cosas reales, ¿no? Hay cosas reales, eso es cierto. Pero generalmente nosotros tenemos la tendencia a ver lo peor de cada situación dramática o de cada crisis. Entonces empezamos a pensar los peores escenarios de manera mental. Y si hacemos esto y no podemos equilibrarlo, frenarlo, no podemos cambiar la frecuencia, ¿no? Porque nosotros somos una antena que si vibramos en determinada frecuencia captamos las energías o los rollos de la mente o las películas de la mente en esa frecuencia. Cuando la persona pasa a estar más en paz, en armonía, en empatía, capta otro tipo de películas más amables, más amorosas. Entonces tú te dices que la realidad es más amable, la vida es más bonita, fluyes. Y por supuesto que se pueden dar estas películas más amables, más bonitas, a pesar de tener una crisis de pareja muy fuerte, por ejemplo, una gran desilusión. Ahora, todas estas películas son una forma de energía, son una forma de magia mental para mí. La magia mental no es una magia que sea hecha con un ritual, una vela, una foto, una manzana, una mesa donde se prepara un ritual. No es un ritual, sino que todo ocurre en el terreno de la mente. O sea, ese mismo ritual ocurre en el terreno de la mente. Entonces, esas películas son una forma de magia, porque mueven una energía, porque generan una influencia sobre nuestra realidad. La magia es el arte de transformar la realidad, la vida, de cambiar las energías. Ok, supongamos que tomamos esa definición de magia. O sea, todas estas películas negativas, oscuras, que yo veo en mi mente, que me dicen que todo está mal y las veo 50, 100 veces en la mente, van a movilizar una energía negativa y van a transformar negativamente nuestra realidad, porque no vamos a poder sacar lo mejor de nosotros mismos, porque no nos va a costar sacar lo mejor de la situación que estamos viviendo. Por eso, siempre intento explicar que la magia es un proceso también muy mental, que la gran herramienta mágica es la mente. A veces las personas, a mí me sorprenden cuando me dicen, pero solo con la mente. ¿Y usted qué cree que es la magia? No, que la magia es poner la vela y hacer esto y hacer lo otro. Esa es la parte ritual. Esa es la parte ritual. La persona a veces necesita de un ritual para desbloquear, para desbloquear el interior, las energías internas, para conectar con el mundo sutil y está muy bien. Pero la magia mental, en todo caso, también te conecta. Y es mucho más poderosa. Lo que pasa que en el entendimiento de la gente, que es muy poco de todo esto, y la gran mayoría de brujos no entiende nada de todo esto, simplemente hace rituales. Es muy difícil a veces llegar a la persona y explicarle el poder que tiene todo esto. Si tú visualizas en tu mente 50 películas negativas por día de lo que está pasando en tu vida, eso es una energía que tú estás moviendo a tu realidad, la vas a proyectar sobre tu realidad y cada vez va a estar todo peor. Entonces lo dejo para el que lo puede entender, para el que lo puede pensar. ¿Cómo salen esas películas, Rodrigo? Bueno, hay que prestarle menos atención. Hay que aprender a centralizar la atención y la energía en otras cosas. Y no solo en las películas que aparecen en la mente en un momento de crisis o desilusión, que evidentemente no van a aparecer las cosas más amables, más positivas. Si tú estás en una crisis con alguien, tus temores van a agarrar fuerza. Y vas a empezar a imaginar a esa persona, no me quiere, estará con otro, estará con otra, hará esto, hará lo otro. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero si tú te dejas vampirizar por esas películas, tu energía va a estar puesta en función de toda la paranoia mental, de las obsesiones, cada vez va a estar peor. Cuando no está la mejor energía presente en ti, atraes menos a tu ex. Y así, haciendo todo mal, vuelve el ex. Sí, también pasa. A veces la gente hace todo mal, vuelve el ex y dice, no ve, Rodrigo, tenía razón. Hice todo esto y volvió mi ex. Es no entender. Eso es no entender. Hice un trabajo de dominación, de amarre. La llamé 20 veces por día a mi ex, la convencí y volvió. Todo mal. Pero ese todo mal se va a poner en evidencia en el futuro, en esa relación. Todas las carencias van a volver a aparecer. Entonces, las cosas para mí hay que hacerlas bien de una, de buenas a primeras de una. Si es posible. Si no es posible, ¿qué va a hacer? Somos seres humanos, nos vamos a equivocar una, dos, tres, diez veces. Bueno, no hay problema. No hay problema. Es parte de la experiencia que tenemos que hacer. Bienvenidos a los errores. Porque todos cometemos errores. Entonces, es para mí muy importante explicar que hay que trabajar con determinadas herramientas de meditación, de visualización, para purificar la mente, para hacerle perder poder a esas películas que nos contamos en nuestra mente. Porque mueven una energía. Porque transforman la realidad. Porque nos hacen creer una cosa o la otra. Entonces, empezamos a desarrollar emociones de baja vibración, celos, inseguridad, miedo. Entonces, nos sentimos conmigo, salimos a atacar, salimos, nos metemos en problemas. En vez de focalizarnos solo en nosotros. Entonces, nos sentimos conmigo.